actualizar este vídeo es de alto impacto y te puede servir para tu casa y para tu empresa actualmente los equipos móviles que son de gama alta o de media lo máximo que sabemos utilizar son las cámaras de vigilancia pero en la actualidad de igual forma como yo veo las cámaras yo puedo encender las luces ya sea de la empresa o de la casa de forma remota de cualquier lugar desde el mundo yo lo puedo es encender muchas veces lo que pasa es que nosotros queremos simular que alguien esté dentro de la casa o dentro de la empresa o queremos mejorar lo que viene a ser lo de las cámaras a través del equipo móvil yo le puedo es encender las luces apagar las luces en cualquier hora inclusive puedo poner un rango de tiempo entonces puedo mejorar la seguridad colocando un rango de tiempo que encienda y apague las luces apoyo de la visualización de las cámaras y sobre todo puedo ahorrar energía por ejemplo tienes una casa en playas fuera de la ciudad y tú quieres es encender y apagar las luces de forma remota estando en otra ciudad de esa forma tú verdaderamente lo que vas es a utilizar 100% los equipos con respecto al costo yo lo veo costo-beneficio económico aproximadamente cuesta 95 dólares el equipo el dispositivo la instalación configuración y capacitación para que puedas utilizarlo de cualquier lugar si estás interesado en adquirir nuestros servicios me puedes contactar a mi número telefónico estoy en guayaquil ecuador para hacerte una visita ya que es importante determinar cómo es un equipo wifi si tienes cobertura o no espero que te haya gustado y te parezca interesante nuestra propuesta para que te actualices y mejoras tu seguridad saludos